Ya el recién pasado fin de semana se llevó a cabo el desfile tradicional de la inauguración que partió desde antigua estación del ferrocarril y culminó justamente en el campo de la feria en donde hubo ciertos actos protocolarios. Pero hoy enviamos a nuestro enviado especial, el reportero del pueblo, Marvin García, que ya se encuentra por allá, está entrevistando en medio del calorcito que se vive por allá en Mazatenango. Marvin de Onema cuenta, ¿cómo estás? Gracias compañera Adelie, en efecto ha iniciado el color acá de esta tradicional carnaval, como ustedes pueden observar parte de este traje de fantasía que lleva esta niña, vamos a tratar con conversar con ella. ¿De qué institución, del colegio? Sí, del colegio latinoamericano Góspel. ¿Cuál es tu nombre? Alicia Scarlett Ramírez Gómez. ¿Y qué representa tu traje el día de hoy? Mi traje se titula Pasión, porque lo hicimos con mucho amor con mi familia para mi querido carnaval mazateco. Excelente, fuerte. Amigos televidentes, han visto usted el paso de la tradicional. Acá es parte del colorido. Pueden observar acá la belleza de Mazatenango. Se acerca en este lugar. Pueden observar, amigos televidentes, vamos a acercarnos para tener el mensaje de la belleza de Mazatenango. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos a través de TN23. Un saludo para todos los guatemaltecos. Un saludo para toda mi gente linda, la verdad, y que otro muy feliz. Un poco cansada, obviamente, pero muy contenta de estar celebrando las fiestas carnavalescas de Mazatenango. Lindo con este calorcito que claramente es el toque final de mi tierra hermosa. ¿Cuál es tu nombre? Pilar, reina departamental de la juventud. Ya, ¿tiene un mensaje? Sí, pues mi traje lleva un mensaje directo que es para todos aquellos animalitos que han sido muertos por los incendios forestales, que han sido maltratados y están en peligro de extinción. Muchas gracias. Gracias. Amigos televidentes, de esta forma vamos a conversar con más de la belleza de Mazatenango. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, alegre de poder compartir con todos. ¿El mensaje que llevas en tu traje el día de hoy? Mi traje se llama Flor de la Feria, como pueden ver, es toda la algarabía que pueden encontrar en la feria, hecha por Kiosk del Cairo. Muchas gracias. Amigos, saludantes, acá la rueda que lleva de este traje de fantasía, que usted puede observarlo. Amigo, con el compás de esta música, hola, un saludo para los guatemaltecos al revés de TN23. Buenos días a todos los que estén sintonizando TN23. Yo soy Clarice Rosario Mancio Morales, reina departamental de la ecología, y pues les mando un saludo a todos aquellos que estén observando el desfile desde su casa. Calorcito, ¿verdad? Sí, bastante, la verdad. ¿Aquí nos falta más? Sí, todavía faltó un poquito para terminar el desfile, pero todo muy alegre y ordenado, gracias a Dios. Suerte. Gracias. Amigos, saludantes, parte de también La Niña es acá, topada. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, muy buenos días, mi nombre es Eva Marina Rosario García Celada. Estoy muy contenta de estar compartiendo acá el carnaval mazateco y disfrutando de los colores y las risas de los payasos. Muchísimas gracias, amigos televidentes, parte del colorido, usted puede observar belleza que se pasa. Acá desfilan todo de diferentes trajes de fantasía, así nosotros le damos cobertura a este carnaval belleza. El saludo en su aniversario, octavo aniversario de TN23. Desde aquí de Mazatenango, Xuchitepeques, les manda un saludo actual, Miss Tinger Xuchitepeques. ¿Qué le puedes decir a los guatemaltecos que aún se pueden acercar? Pues sí, los invito a que se acerquen, ya que todavía tenemos más actividades, como el desfile hípico el día jueves. Muchas gracias, amigos televidentes, parte de la tradición de acá de Mazatenango. Ustedes pueden observar, son las primeras personas que están pasando, carrozas, también el equipo del Venado Xuchitepeques ha pasado en este desfile. Acá pueden ustedes observar otro de los establecimientos educativos que está llegando hasta este lugar para que usted pueda observar. También hay bandas, hay comparsas y también colorido de diferentes trajes que traen estas personas en este lugar. Vamos a observar parte de este colorido, el tradicional venado que no hace falta acá en este sector. Pueden observar, amigos televidentes, en este momento tenemos parte de otra de las comparsas que pasa en este momento en el lugar donde nosotros nos encontramos. Pueden observar, amigos televidentes, es parte de la tradición que se mantiene por parte de Mazatenango. En este momento pueden ustedes observar también el lanzamiento de cascarones que realizan las personas en este lugar y acompañan padres a las personas en este lugar donde nosotros nos encontramos. Somos parte del colorido, de esta tradición y fuerte el calor en este lugar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, no pueden hablar las personas. Vamos a esperar de este lugar. Y de esta forma vamos a ubicarnos en otro lugar a la espera de otras carrozas, de otras comparsas, de otros trajes del carnaval que vienen llegando hasta este lugar. Con este calor, este colorido, esta tradición, nosotros regresamos allá contigo, Odilí, a Estudios Centrales. Marvin, aprovechando que estás por allá, te quiero preguntar si ya te hidrataste porque me decías que hay mucho calor y se percibe que todos están muy frescos por allá. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más has disfrutado en estas horas que has estado ahí esperando el desfile de las comparsas que es de lo más importante y de lo que más la población está a la expectativa? Marvin. Y gracias, acá como pueden ustedes observar, parte, están regalando cascarones, se refresca la gente, lanzando agua, como pueden observar a estas señoritas que vienen acá, vienen otras también acá en este sector, lanzando agua para poder ellos refrescarte como está cayendo en este momento. Como ustedes pueden sentirlo en este momento, es parte del colorido y también de la tradición, el lanzar agua a las personas en este lugar, en parte, refresca un poco. Lo que sí es que están a la expectativa algunos cuerpos de socorro porque hay deshidratación de algunos menores de edad y como ustedes pueden observar acá, las imágenes, el lanzamiento de agua que realizan, esto hace un poco refrescar acá y que los menores de edad no sean, sufran una deshidratación o puedan desmayarse. Sin embargo, algunos padres de familia, cuando observan de esto, ellos lo que hacen es tranquilizar a sus hijos, soplarles, darles aire y posteriormente lanzarles agua para refrescarlos. Vamos a tratar de hablar con un grupo de señoritas. ¿Qué tal? ¿Cómo está la mieta por acá? ¿Cómo estamos? ¿De dónde son de aquí? ¿De qué sector del Mastrofato? Aquí, la tona roja. Ah, cerquita. Sí. ¿No madrugaron ustedes? No, no, no. ¡Qué hueva! Ya regresándose. ¡Qué huevilla! Está bueno. Bueno, saludos. Bueno, gracias a ustedes, a salvar parte de la tradición. Acá hay que esconderse un poquito porque le lanzan a uno, como pueden observar, le tiran los cascarones en la cara de donde caiga el agua también. Ustedes se lo lanzan en este sector y es parte de lo que se vive en este momento. Ustedes pueden observar, son los menores de edad, todos los que están acá, están al resguardo de sus padres de familia. Vamos a hablar con ellos. Vamos a hablar. ¿Cómo la estás pasando? Bien. ¿Hay calor? ¿No hay calor? No. No importa el sol, ¿verdad? Ahí, ¿con quién venís? Hable, hable. Con mi mamá. ¿Tu mamá y quién más? ¿Esto, hermanito o no? Sí. Ah, bueno, ¿cuántos años tenés? Seis. ¿Seis años? ¿Cómo la has pasado? Pues todo alegre por el momento, todo está tranquilo, no hay mucha tiradera de agua, pero esperamos en Dios que la gente comprenda y hay que celebrar sanamente. Los niños preocupan a veces por la deshidratación, están ellos abastecidos con agua y todo para no caer en un desmayo. Sí, sí, claro, claro que sí, sí somos de aquí en Mazate. Ajá, y la mis abril también. Ajá, así es. ¡Excelente! Amigos, televidentes, parte, como pueden observar, aún se acercan personas acá de la belleza mazateca en este lugar, como usted lo puede observar. Allá, al fondo, viene otro colorido, otra tradición muy grande. Acá en Mazatenango, como ustedes pueden observar, los que van en las carrozas de las diferentes marcas comerciales, ellos son los que sufren las consecuencias del lanzamiento de agua, a pesar que está prohibido, supuestamente, es lo que se quiere evitar cada año, de que esto sea de esa tradición de lanzar el agua en este sector. Sin embargo, esto continúa, pero es parte de esta tradición y refresca, como ustedes pueden observar, hay muchas personas que de uno a otro lugares, ellos se lanzan esta agua, todos compran su bolsa de agua para poder lanzarlo, al igual que pica-pica, briantina y otras sustancias que lanzan, que venden las personas, aprovechan algunos vendedores en este sector. Pueden observar, cada quien tiene con sus bolsas y eso es parte de esta tradición que se mantiene, mientras que los menores de edad con cascarones lo hacen, se divierten acompañados de sus padres en este sector. Eso es lo que nosotros podemos mencionar, señor Dili, mientras nosotros calmamos un poco el calor en este sector, vamos a observar, porque se acerca otro de las comparsas en este, muy colorido, en este sector. Con esto vamos a estar finalizando, Dili, amigos televidentes, porque es parte de lo que nosotros venimos a transmitirle, parte del folclor, como ustedes pueden observar en este momento, acá es lo que divierte a los menores de edad, es parte del color, del folclor que usted puede observar en este momento. Y esto lleva un mensaje que el colal, vamos a poder consultarles. Saluditos, acá, como pueden observar, no, están pidiendo que no le lancen el agua a estos bailarines, porque hay que tomar en cuenta que utiliza los zancos y es muy importante que no se le lance el agua, están solicitando organizadores esto para evitar que él pueda resbalar con los zancos y esto pueda causarle algún accidente a las personas en este sector. Es parte, amigos televidentes, folclor que se vive en este sector, pueden observar la altura de esta, acá, amigos televidentes, el masaje, un saludo para TN23. Por supuesto, mi nombre es Díez, esta vez me atreví a más, algo más grande, un saludo a los amigos de TN23, que disfruten este carnaval, es lo mejor que hay en Mazate y todo Guatemala. Gracias, amigos televidentes, parte de los saludos que se tienen acá con la belleza y de esa forma nosotros estamos despidiendo. Muy buenas, el saludo para todos los guatemaltecos que estamos observando el carnaval. Los invito a que vengan al carnaval Mazateco, que está muy bueno. ¿Cuál es tu nombre? Evelyn, soy representante de Pari10. Excelente, bueno, de esta forma nosotros estamos finalizando, hoy sí, con este enlace en vivo, en directo, desde acá, desde Mazaterango. Regresamos contigo, Odilí. Imposible poder estar en este sector porque tiene que uno estar sometido al agua, a los cascarones, harina y todo lo que conlleva el carnaval acá en Mazaterango. Imágenes de Marlon Hidalgo, yo soy Marvin García, el reportero del pueblo. Gracias, Marvin. Un fuerte abrazo a toda nuestra gente de Mazatenango, que la está pasando muy bien, que está disfrutando. Pero, ¿saben qué es lo que me encanta, que hemos logrado visualizar y que estamos comprendiendo? Es que el carnaval de Mazatenango 2020 tiene un mensaje claro para el resto de la población de nuestro país. Y es la preservación de las especies tanto de flora y fauna que están siendo afectadas con los incendios forestales que año con año se presentan justamente durante esta temporada de calor. Y es que en la mayoría de los casos son provocados por la mala intención de los seres humanos que no se responsabilizan y son imprudentes. Se han perdido tantas especies animales y naturales en nuestro país. Me encantaba que los disfraces de estas chicas, que son la representación de la juventud de Mazatenango, también tienen un mensaje claro, que es la preservación de estos recursos naturales. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro. Y hacer esa conexión entre la identidad cultural, las actividades deportivas, de las comparsas y también la función de la conciencia social, de la conciencia con el medio ambiente. Es lo que me encanta y esta es nuestra gente, nuestra esencia, lo más importante de este carnaval. Un abrazote a todos ellos que miran entre el colorido, el folclor, la alegría, la música, la algarabía, también tienen un claro mensaje. Hidrátense muy bien, amigos mazatecos, pásenla bien. Estaremos durante toda esta semana dando a conocer detalle a detalle lo que está sucediendo, porque desde el más pequeño, incluso en brazos de papá y mamá, está disfrutando para no perder estas tradiciones de nuestro país, transmitiéndolas de generación en generación, en medio de colorido, de los disfraces que no solo, déjenme comentarles, se vive hoy, sino que desde muchos meses atrás comienza la coordinación, la logística, la elaboración de los disfraces de toda esta gente que sale a la calzada centenario para que sean vistos y para dar un mensaje a la población. Son miles de personas, hoy se esperan dos millones durante toda esta semana que van a estar visitando Mazatenango, así que enhorabuena Marvin, te envidiamos, es envidia de la buena, como te digo, de estar por allá con nuestra gente y por favor, también queremos hacer un mensaje, enviarles un mensaje. No estén lanzando basura a las calles para que la fiesta, el carnaval se viva en medio de la conciencia que queremos cultivar en nuestra gente y por supuesto, con el respeto, el mensaje ecológico que lleva este carnaval en la 135 edición, que esperamos prevalezca, se mantenga y sobre todo, que tenga un fruto en la población. Gracias Marvin, qué bonito, qué bonito todo esto.